Ahí tenemos que aceptar, eh, atentos, vamos a esperar a que salte a nuestra isla, vamos pequeño, vamos, en cuanto esté dentro, vale, pum, oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a una nueva trampa en Skyward, hoy voy a explotar castillos, oh oh, de vez en cuando hago trampas con TNT, chicos, manitas arriba y bueno, voy a tratar de activar esta trampa a distancia con un arco, chicos, 10.000 manitas arriba y vamos a ver si consigo hacer esto, lógicamente necesito un arco, o sea, yo a distancia de otro castillo voy a activar este con toda la TNT dentro de él, vale, vamos a ver si consigo hacer esto, reto de 10.000 manitas arriba si queréis más trampas con TNT y yo creo que lo puedo hacer, mucha gente no ha visto esto en el canal, vamos a ver, mira, ya tengo mi arco, vale, ya puedo hacer esto, es que me he metido antes dos partidas y las dos no me ha tocado un maldito arco y lo necesito, vale, vamos a ver, eh, voy a poner lo primero, vamos a poner un botón, os lo voy a explicar poco a poco para que es bastante sencillo, pero, eh, hay que darle a un botón con una flecha, entonces, nosotros a distancia vamos a poner por aquí un botón el cual activaremos, espero no fallar, también os lo digo, eh, vamos a poner por aquí esto y ahora tapamos, esto no se ve, vale, no se ve, ponemos aquí la TNT y es la que va a detonar, voy a poner otro botón por aquí porque no sé si me voy a ir para la derecha o para la izquierda, vale, prefiero tener dos botones, que nunca se sabe lo que puede pasar, es que a lo mejor me tengo que ir para un lado o para otro, depende la gente y depende si hay team o no lo no lo sé, entonces, vamos a poner por aquí el otro botón y es así de simple, o sea, con un solo botón, ahí que va, tapamos y lógicamente ponemos la TNT aquí y ya es colocar todo lo demás, vale, ojalá tuviera más TNTs pero no tengo más porque el kit solo tiene 10, pero bueno, creo que va a ser suficiente para matar a un jugador, vamos a ver, mira, por allí viene gente, voy a poner aquí dos bloques de altura para si el jugador salta dentro de mi isla que no se pueda ir rápidamente, vale, y bueno, pues aquí hacemos lo mismo, vengan de un lado o de otro, pues que no puedan escaparse, ya está, y ya lo tenemos, vale, el botón está por ahí, no sé si lo veis, pero hay que darle con una flecha, va a ser difícil darle con el arco, eh, ahí viene un team, vamos a ver que tal, me voy a ir para esta parte mejor, más que nada porque, sabes, está un team en el otro lado y tampoco me fío mucho, a ver, vale, creo que vienen, eh, míralos, están ahí, entonces, voy a quitar el puente porque si no, me pueden saltar de una y me la van a liar, entonces, prefiero no jugármela, o sea, como lo tengo que activar con el arco, eh, vale, cuidado que haya, hay alguien, en serio, vale, vamos a darnos prisa, cuidado porque esto al final se me puede ir al carajo, vale, vamos a ver, eh, yo creo que así, vamos a ir a por este, uy, 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 cuidado, lol, hola pequeño, lol, cuidado que nos tira, vale, hay que tener cuidado, voy con una espada, vale, un saludo a tu mamá, pues nada, vamos a esperar a que venga el team, eh, estoy bastante jodido con una espada de madera, pero bueno, ahí tenéis el botón, vamos a ver, voy a, me voy a meterme por aquí y desde aquí activaremos la trampa, vale, espero no fallar, madre mía con el team, tío, ¿están empanados o qué les pasa? Llevo media hora aquí esperándolos, míralos, están empanados, eh, ¿no me ven o qué? madre mía, bueno, pues nada, voy a quedarme aquí sifteando, creo que ahora sí que vienen, vale, me voy a quedar aquí sifteando porque si me ven, me pueden venir de otra isla, es que se van, pero ¿dónde van? están empanados, ni siquiera me han visto, tío, pues nada, van a pelear con ese, creo que todos van, van para allá todos, eh, claro, como estoy sifteando, vale, vale, pues mejor, que vayan por la parte de la izquierda, así puedo activar el castillo, míralos, ni se enteran, o sea, ya podían haber venido a mi isla, ¿sabes? pero no, se van a pelear con ese, vamos a ver qué pasa, no sé, es un team, o sea, puede pasar de todo, eh, yo creo que no hay ninguna partida que juegue ya y no haya un team, eh, eh, en la partida, vale, mira, ahí va, va a pelearse, lol, lol, uuuh, se lo ha cargado a los dos, dios chaval, qué pro, ¿no? a ver si me ves o qué, míralo, ni siquiera me ve, es que es alucinante, tío, ¿pero por qué no vienen? ¿dónde va? es que viene más gente por el otro lado, eh, fíjate, un full, madre mía la que se va a liar, es que solo quedan esos, vale, pues nada, vamos a hacer tiempo, vamos a esperar por aquí y ya está, no, 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 no me voy a ir un poco a lo loco, o sea, hay que esperar y tener paciencia, ¿vale? cuidado porque me voy a quedar sin flechas con la tontería y necesito flechas, ¿vale? como mínimo, pues una entonces, mira, aquí se han dejado un pistón pegajoso, eh, dios, lol, bueno, eh, vale, vamos a ver si consigo alguna flecha que otra, yo, a ver, tengo seis, no creo que las falle todas a ver, bueno, pues nada, voy a lanzarle huevos en vez de flechas, es que si no, no me ven, estoy aquí, eh, cuando os dé la gana, es que quedan dos contando conmigo, bueno, pues nada, vamos a esperarlos aquí y que sea lo que sea, o sea, voy a intentar, vale, vamos a intentar ir a esta isla, poco a poco voy a coger, es que no vienen, es que no, vale, o sea que voy a ir haciendo puente porque a lo mejor no sale bien el troleo, que puede ser, ¿sabes? puede ser, vale, ahora sí que viene, ahora sí, ahora sí, vale, 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 ok, 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 salta, salta a mi isla, ahí tenemos que acertar, eh, atentos, vamos a esperar a que salte a nuestra isla, vamos, pequeño, vamos, en cuanto esté dentro, vale, boom, oh, a la primera, madre mía, que flechazo, dios, 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 disfrutar de esto, oh, 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 dios mío, que doloroso que dolor, que dolor, dios mío, madre mía, que epicidad de, 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 de trampa, chicos, manitas arriba y cuando lleguemos a 10.000 vuelvo a preparar una nueva trampa con TNT, ¿vale? que, que están muy chulas, tío, es que están muy pros, vamos a hacer una trampa con el pistón, ya que lo tenemos, o sea, ya que Dios nos ha dado el pistón, alguien se ha metido con el pistón, pues, lo voy a usar, vamos a preparar aquí un troleo súper básico, eh, vamos a poner aquí el pistón, a ver, es demasiado para mí, o sea, si tuviera más TNTs haría otra trampa, otro castillo, pero como solo me dan 10, pues no puedo hacer nada, a menos que me metan otro servidor o algo así, ¿sabes? no puedo hacer absolutamente nada, vale, vamos a hacer aquí el botón, esto por aquí, funciona, sí, y nada, pues vamos a quitar las escaleras y que caigan por aquí, solo queda un jugador, eh, o sea, que hay que jugársela y yo, no sé, o sea, estoy nervioso porque eh, quiero ganar la partida, o sea, después de lo que acabo de hacer, que yo pensaba que iba a fallar la flecha, pues, después de esto, tío, es que nada puede salir mal, no hay nada que pueda salir mal, vale, esto fuera, vale, lo vamos a dejar así y a ver si tengo suerte y puedo trolear a otro, vale, pues nada, eh, ya está listo, vamos a ver si encuentro al jugador que queda, que no lo veo, debería de haber salido ya por aquí, eh, no viene por allí, ¿dónde está? vale, vamos a ver, vamos para la otra parte que tiene que estar esperándome allí, es que ya os digo, o sea, es raro que quede un jugador y que no, que no haya ni siquiera salido por aquí o sea, vale, 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 está allí, está allí, voy a esperarle, vamos a esperarle por aquí, es raro porque lleva un pico y, 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 y la gente no, no suele ir con un pico en la mano, eh a ver, se está pirando, lol, ¿por qué se va? ¿qué hace? tío, que quedamos tú y yo, vamos a ver, esto no puede ser, eh, me está quitando el puente pero ¿qué hace? ¿qué hace? a ver, lo más normal es que me haya preparado un troleo o algo raro, pero, pero es que se nota muchísimo, de hecho míralo, si, si quedamos tú y yo, hay que pelear, hay que pelear, déjate el arco, a ver, me va a disparar, tío, que pesado, o sea, no, es normal o sea, te cargas el puente encima que voy yo, no me tires, míralo, o sea, encima que rompe el puente y voy yo y me dispara es que no puede ser esto, míralo, qué pesado, tiene algo ahí preparado, es que está clarísimo además es que se nota, no es como yo que lo disimulo bien, es que esto se nota, míralo pues nada, pequeño, si voy a llegar poco a poco, como una hormiguita, voy a llegar de hecho, ya llego quítate de ahí, o sea, quítate de ahí porque voy a ir a por ti cuidado que me tira vale en cuanto se despiste saltamos y uf, lo malo es que va mucho mejor que yo, eh pero bueno, vale, vamos allá, chicos LOL, hola, pequeño tiene ahí algo, tiene ahí algo, tiene ahí algo, está clarísimo vale, pequeño, cuidado, no lleva espada, lleva espada tocha, eh espada de diamante, yo voy con una de madera vale, pequeño venga, vale hay que tirarlo, venga, a volar, pequeño ¡Hala! Un saludo a tu mamá, a ver qué tenías por aquí, no tiene nada ¿Y entonces por qué me ha quitado el puente? está loco, este tío está loco bueno, pues nada, chicos manitas arriba ha sido épica la partida de hoy o sea, épico 10.000 manitas arriba creo que entre todos podemos de sobra llegamos muy rápido y prepararé una nueva trampa con TNT vale, más algo más diferente no sé lo que haremos no lo sé, no lo sé ya veremos manitas arriba y nos vemos mañana con un nuevo troleo o no lo sé lo que subiré hasta la próxima, gente ¡Bótame like! 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 Gracias.